Bomberos de la ciudad de Mariano Roque Alonso estuvieron en vigilia frente mismo a la municipalidad. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Qué pasó? Supuestamente, la carta orgánica de la municipalidad indica que hay un artículo que dice que por prevención contra incendios y desastres, la municipalidad cobra. Cobra cualquier persona que vaya, que quiera construir una casa, todo completito para la verificación, todo, ¿verdad? Para el negocio te va anotando cuando vas a pagar tu impuesto. Como tu alumbrado público. Efectivamente. En la carta orgánica eso dice que ese monto debe pasar a los bomberos voluntarios. Ese monto que cobra la municipalidad, según la denuncia que ellos han hecho, nunca llegó en manos de los bomberos voluntarios. Y hoy día, prácticamente, los vehículos con que trabajan están inservibles. Uno sin motor, otro prácticamente el carro de bomba, que es el que más se utiliza, porque para apagar incendio funciona como si fuera, o sea, ni a medias. Y la comunidad de Mariano Roque Alonso es inmensa, independientemente de los apoyos que se pueda brindar cuando hay emergencia, ¿verdad? En otras comunidades cercanas. Por eso ellos hicieron una vigilia. Anoche estuvieron frente a la municipalidad y pidiendo a la intendenta, sobre todas las cosas, que se acerque a conversar con ellos. A ver si en el presupuesto 2020 que ellos van a elaborar ahora, que incluya precisamente que ese canon, ese monto que se suele pagar por la verificación de plan o todo lo que se haga, pueda pasar a manos de los bomberos voluntarios, así tener un ingreso más y de esa manera que los vehículos tengan, por ejemplo, arreglos, que estén en condiciones, los camiones y, lógicamente, para un buen servicio a la comunidad, al menos es lo que ellos reclaman. Vayamos a escuchar a Richard Espínola, que es el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Mariano Roque Alonso. ¿Por qué hay una ordenanza municipal vigente del año 2004? Ya son 16 años, en el cual la sexta compañía de bomberos es el órgano verificador y dictaminador de todo lo que es referente a prevención contra incendios, cosa que no se está cumpliendo. La municipalidad está aprobando los planos de manera irregular hasta todos estos años. Y lo que exigimos ya en este año es que se haga como corresponde, ya que la ordenanza establece eso, que los bomberos entren a verificar todo lo que es tema de planos y planillas de prevención contra incendios. Tuvimos la promesa de la intendenta de que eso se haría a partir del próximo año, pero para eso sea ejecutable, debemos entrar en el presupuesto, debe estar escrito eso, cosa que no ocurrió. Justamente hubo muchos servicios en temas de incendios toda esta semana, y acá en esta zona también hay muchos, especialmente Surubí, que es muy grande, es el 33% de lo que es Roque Alonso. Tuvimos muchos servicios, inclusive en los barrios, porque la gente quema, y se gastó bastante en nuestros móviles. En todos los móviles salíamos a servicios. Por ejemplo, salíamos una semana, se descomponía otro, salíamos en otros móviles, inclusive no habíamos móviles que no eran de agua, pero ahora justamente todos a la vez se vinieron abajo.